¿Cómo le jugó a los jugadores en el test? No, por lo general estuvieron bastante bien. Lo importante del test es la selección que se hace y la determinación del ácido láctico cuando terminan el ejercicio. La mayoría pues estuvo dentro de los límites normales. La verdad que el equipo ha estado en esa parte física, yo pienso que en muy buena forma y esperando que con este test pues podamos corregir las pocas cosas que hacen falta. ¿Hay jugadores que todavía les hace falta ese nivel? Sí, lógicamente. Lógicamente hay jugadores que todavía les falta esa parte del ejercicio como tal, pero no es tan lejos de alcanzar lo que quiere el profesor en esa parte. ¿De la nómina titular? No recuerdo exactamente ahora, Gustavo, porque los resultados creo que llegan mañana para poder determinar exactamente cómo fue la cantidad de vueltas que realizaron, porque como cada uno estaba en una estación anotando, la verdad no pudimos tener la cobertura total, pero de la nómina titular yo creo que ninguno está, yo creo que están de muy buena forma. O sea, ¿sirvió esa para hacer este test y saber en qué volumen destaca el jugador? Sí, siempre es importante realizar este tipo de pruebas para poder determinarlo. La parte científica va de la mano con el fútbol y es bueno realizarlas para poder alcanzar la excelencia. Contémosle a la gente cómo se realiza este test. Se colocan unas estaciones, hay un software a nivel de computador que emite un ruido, un sonido y los jugadores van dando vueltas sobre esas estaciones. A medida que se va incrementando el sonido o la frecuencia del sonido se va cortando, los jugadores tienen que ir acelerando la velocidad hasta el agotamiento, hasta que ellos digan no puedo más y a partir de ahí se toma la frecuencia cardíaca y se toma la muestra para determinar el ácido láctico. Es primera vez que se hace esto, ¿no? Creo que en el 2006 el profe lo había hecho a mitad de año, pero esta vez fue un poquito más específico con el equipo titular. ¿Qué queda en el departamento médico? Bueno, esta semana se nos acrecentó porque ahí tuvimos la novedad de Felipe Cardol que presentó una fractura a nivel del piso de la órbita derecha, además de un trauma sobre la rodilla izquierda que le ocasionó un edema bastante importante. Elvi González que sufrió una fractura a nivel de la mano de la muñeca derecha el día anterior, entonces le colocamos su ferole y vamos a determinar exactamente si puede o no estar el domingo. Yo creo que Chocolatino va a estar listo para esta temporada, ¿sí o no? Ha evolucionado bastante, bastante, Gustavo. La verdad que ha sido lo de él muy complejo porque es que se ha sumado la lesión anterior, volvió a perder mucha masa muscular respecto a la que tenía sana. Nosotros nos encaminamos a volverla a recuperar esa masa sin que presentara inflamación de la rodilla porque es muy importante, porque nada sacas tú con que de pronto él gane masa muscular y la rodilla esté inflamada y dolorosa. En eso es que hemos hecho énfasis y por eso de pronto nos hemos retrasado prácticamente un mes en la vuelta de Julián, pero ya la otra semana va a comenzar a hacer ya definitivamente los trabajos de campo. Ya está determinado el programa. ¿Lo de Lucho Llanes? Lucho le vamos a realizar ahora una resonancia para que pueda entrenarse sin ningún tipo de problema. Ya decirle Luis, vea, su tobillo está perfecto, su ligamento no tiene ningún inconveniente para que pueda estar de vuelta sin ningún temor a la cancha. ¿La molesta de la rodilla de Pepe ya quedó listo? Sí, afortunadamente evolucionaron bien Pepe, por ahí Charles, que también por los trabajos, por los terrenos también a veces se quejaba un poquito, pero afortunadamente todo eso ha ido pasando de a poco. ¿Cómo le gusta que le digan? ¿Edecán o adecán? Gustavo, tú sabes más de eso que yo. Muchas gracias, Pepe.